Antes de empezar con el vídeo le doy todos los créditos a Repstep MMB, gracias por informarme amigo. Como están pelividentes del canal, hace un par de horas, pudimos tener el trailer del remake de la saga de Cupid Master, no solo en este vídeo hablaremos del avance si no habrá información para ustedes, pues sin nada más de rellenos, comencemos. ¡Gracias por ver el video! Quizás se caminó. No preguntar, no preguntar. Dando mis respectivos comentarios diría que le doy una oportunidad, pero lo que no me gustó del trailer es el diseño del títere Blade. Puppet Master. The Little Srages es un próximo reinicio de la serie Charles Puppet Master creada por Charles Band. Esta película se expandirá en la mitología y se establecerá en los tiempos modernos. Band actuará como productora ejecutiva y ese Craig Zahler escribirá la película, con Sonny Laguna y Tommy Wicklund dirigiendo. The One Aventura Pictures y Calibre Media se asocian para desarrollar la película con Lorenzo The One Aventura, Mark Baradian, Daya Sonnier y Jack Eyer como productores. Esta película estaba en producción al mismo tiempo que Puppet Master. Axis Termination. La única otra vez que dos películas de Puppet Master estuvieron en producción al mismo tiempo fue cuando Puppet Master 4 y 5 se confeccionaron una detrás de otra, el film se estrenará el 17 de agosto del 2018. Terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado si es así regálame un like, comparte el video para que los demás estén informados, suscríbete ya que con tu suscripción me apoyarías mucho, me despido nos vemos para otro próximo video.